El Programa de Antropología de la Universidad del Magdalena avanza en el proceso de autoevaluación con fines de acreditación en alta calidad por tercera vez, realizando diferentes actividades de manera coordinada con docentes egresados, docentes fundadores del programa y graduados de esta unidad académica adscrita a la Facultad de Humanidades. Es una oportunidad para seguir fortaleciendo los lazos territoriales, sobre todo aunar estrategias que permitan consolidar una red antropológica, histórica y de gestión cultural en la ciudad. Un espacio súper importante y pertinente, sensibilizarnos nuevamente de la importancia que constituye la etnografía, ponernos al tanto otra vez con debates, con conocimientos. Entender, comprender, dimensionar, problematizar sobre las situaciones que se vienen presentando en el territorio colombiano, especialmente en la Sierra Nevada de Santa Marta, con los sujetos, con los pueblos. Poder intercambiar ideas y generar esos espacios tan importantes para la reflexión antropológica. La agenda que hace parte de ese proceso de acreditación tiene una hoja de ruta establecida por el Consejo Nacional de Acreditación y el compromiso de cada uno de los actores, como altas directivas, docentes, graduados y estudiantes, continúa para seguir siendo un programa reconocido a nivel nacional e internacional. Los graduados son un factor clave y fundamental dentro del proceso de autoevaluación porque ellos son el testimonio de la formación que el programa está dando para que ellos se enfrenten al mundo laboral. Son el verdadero testimonio de la universidad en el sector productivo. Estamos culminando este proceso y queremos saber qué piensan ellos. Entonces, este es un gran taller que además nos permite saber qué están pensando ellos de este proceso. Las expectativas de lograr la acreditación son altas y para esto se espera la radicación del informe y la visita de los pares evaluadores del Consejo Nacional de Acreditación, un proceso que demuestra el compromiso de Unimagdalena con una educación de alta calidad que se autoevalúa y se actualiza. ¡Aún más incluyente e innovadora!